Hola mi gente, ¿qué tal? Soy Ma Santana, instructora de Zumba y desde la Consejería de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía me han invitado a participar en la campaña ¿Participa desde casa? ¿Con qué actividad? Con mi actividad, por supuesto, con Zumba. ¿Y dónde se da Zumba? Pues todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde en el Centro Sociocultural de Barro. Siempre y cuando podamos incorporarnos de nuevo a las actividades normales y deportivas que se hagan en recinto. Con lo cual, ahora mismo, si quisieran verla, la actividad deportiva, hacer Zumba o hacer un poquito de deporte conmigo, yo todos los días doy la clase a partir de las 7 de la tarde en el Facebook. Con lo cual, mi página para poder meterse es Inma Santana o Zumba Inma. Ahí queda mi hora colgada todos los días y ustedes la cogen como quieran o en directo a la hora conmigo a las 7 o cuando ustedes puedan cogerlo. Pero que por hacer deporte, que no sea, ¿eh? Eso que no quede ahí en el aire. Pues nada, un besito para todas y espero que les guste esta pequeña demostración que vamos a hacer de Zumba. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se le evite la edificación Un cómodo Con silla incluida ¿Qué dices? ¡Vamos a la cola! Y sube ¡Venga! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más мамos 2 3 4 5 5 5 6 6 5 5 Squidward te vas a intentar No me puedo asimilar, perdido, perdido Yo sé de ti, sé de atrás, y me siento perdido No me puedo asimilar, perdido, perdido Y ahora más ¡Ay, la boca! No me puedo asimilar Y ahora más Estás un poquito pensando en ti No sé dónde está pasando Pero esto no es normal Soy bien de ser odiado Pero no me puedo asimilar Y parece tanto real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Toma, uno y uno ¡Vente! Porque te puedo asimilar, perdido, vente Si no me haces ahora, entonces vente No puedo asimilar, vente, 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 vente ¡Cuidémonos! ¡Cuidémonos! Cuídense y mucha precaución, por favor